Agrupación Frecuencia del Sur No puedo ya vivir así, en esta inmensa soledad La llamo en su celular y ella no está La llamo casi todo el día, en las noches y en la madrugada Atienda por favor mi amor, quiero escuchar tu voz Pero puedo decirle a ella, decirle que me estoy muriendo Decile que cuando vaya, me atienda por favor Decile que la extraño, que yo no era madrugada Y dile que si no regresa, yo me moriré Música Que me olvides de ti, me lo pides ¿Cómo es lograrlo? ¿Cómo es lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El que déte mi vida y mi pena Sobre el hilo aunque tú no me quieras Corazón Música Que linda sopeza me ha dado la vida un día Sin imaginar que yo llegaría A conocer una diosa de carita graciosa Que Dios me la amó Sus ojos, su risa, su pelo, su voz cuando habla Y su forma de ser De enamorado Desde entonces mi vida ha cambiado Estoy enamorado, despierto, feliz Estoy enamorado Mi corazón en cada latido Esto apresa maneras De veras, vamos Estoy enamorado Estoy enamorado Que también de ella está enamorada Si entendí su expresión En la carta de ayer Estoy enamorado Mi corazón en cada latido Esto apresa maneras De veras, vamos Estoy seguro Que también de ella está enamorada Si entendí su expresión En la carta de ayer Desde entonces mi vida ha cambiado Si entendí su expresión ¡Aquí se enamorada! Estoy enamorado Gracias por ver el video.